En la Ciudad Señorial celebramos el nuevo logro obtenido por el equipo de investigación de la Institución Educativa Comercial de Envigado, al obtener el primer lugar en la décima versión del Premio Nacional al Inventor Colombiano 2020-2021, categoría juvenil, otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio por su proyecto Piernas Robóticas Antiminas. El proyecto de Piernas Robóticas Antimina es una iniciativa desarrollada por seis estudiantes de la Institución Educativa Comercial de Envigado para mitigar las problemáticas debido al conflicto armado y de la violencia, con la cual la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el primer puesto al inventor colombiano para poder patentar las máquinas y los prototipos y poderlos ofrecer a toda la comunidad. Lo más importante de esta experiencia ha sido los conocimientos que hemos adquirido, el tiempo que pasamos como equipo y la experiencia, los conocimientos y las amistades que hemos generado han sido muy buenas. Desde el Ecosistema Educativo de la Ciudad promovemos estas iniciativas de investigación como una fortaleza para mejorar la calidad de la educación a través de la ciencia y la tecnología. Felicitamos a la Institución Educativa Comercial por este importante logro.